Amigo mío, ahora sí, ahora sí, necesito por favor que me ayudes a olvidarla porque yo no aguanto más. Yo te voy a dar un doncejo, un minuto que lo veas. ¿Cómo hago compañero pa' decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intente, sus recuerdos siempre habitan en mi mente. Que no puedo pasar si quiero viajar a las islas desde lejos. Que siento enloquecer al verla a la negra y sonreír, y no es conmigo. Yo sé que le falta su amor, tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía. Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo. Yo sé que estás arrepentido, pero ya no eres nada en su vida. ¿Y es así? Ella encontró por tiempo y que la busquen, cesuran, surdo. Olvídala. No fácil para mí, por eso quiero hablarle. Siempre he ciso rogarle que regrese a mi vida. Inténtalo. Es que no quiero hacerlo, sin proteger sus sueños, vengo sin mil heridas. ¡Dice! Olvídala mejor, olvídala. Arráncala de ti, que ya tiene otro amor. Olvídala mejor, olvídala. Arráncala de ti, me busco otra ilusión. ¡Sigue el bambu! ¡Vamos! Arráncala de ti, me busco otra ilusión. ¡Vamos! 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 Olvídala de ti, me busco otra ilusión. ¡Vamos! Te voy a dar un consejo. Te escucho, amigo mío. ¡Vamos! 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 Olvídala mejor, olvídala de ti, me busco otra ilusión. ¡Dale, cachivo! Y quiero ver a toda la tribuna haciendo palmas con nosotros ¡Ae! ¡Vamos! Muchas gracias, de todo corazón ¡A gozar! ¿Qué te ha sido el mantocino? ¡Suelto en Buenos Aires! ¡Ay, mamá! ¡Llévatelo!